En esta oportunidad queremos invitar a todos, tanto a productores como asesores, a público en general, a poder participar de esto que va a ser una expo dinámica de maquinarias a puertas abiertas en el INTA, donde vamos a tener una oportunidad única como para ver diferentes maquinarias que se desarrollan en la región y se comercializan en la región para diferentes labores agrícolas. Esta jornada va a estar distribuida en cuatro rubros, un rubro destinado al manejo y rolado de pajonales, un rubro destinado al acondicionamiento de suelos, un tercer rubro destinado a lo que es tecnologías en dosificación variable en siembra y fertilización y finalmente un cuarto rubro destinado a todo lo que es pulverizaciones selectivas. También vamos a contar con la presencia de cazafe y campo limpio para hablarnos un poco de gestión de envases y buenas prácticas agrícolas. Así que bueno, la invitación queda hecha para todo el público en general y los esperamos en Interreconquista.